¿Cuáles son los esquemas de tratamiento que se utilizan actualmente? Como vemos, hay dos opciones. Y la opción a tomar a elegir va a depender de la causa de la úlcera. Si la úlcera fue causada por el consumo de aines o de otras sustancias, como el alcohol, el café o de otros fármacos, el tratamiento va a consistir principalmente en antisecretores. Los más comunes, el omeprazol y la ramitina. Pero pues como ya vimos, hay otros niveles de la bomba de protones, además del omeprazol, como el isomeprazol y el azoprazol. Y otros, además de antadonistas H2, además de la ramitina, como la nitacilina. Y bueno, entonces ¿qué pasa si la úlcera fue provocada por la infección del ECO-TAPIRU? Que se va a hacer un tratamiento también con antisecretores y además se van a añadir antibióticos. Estos antibióticos pueden ser amoxicilina, claritromicina y metronidazol. Pero no es que se elija uno, ¿no? Se van a utilizar combinaciones. Como ya veremos. Las dosis. Bueno, en el caso de una búlcera provocada por AIDS, tenemos el omeprazol que se va a dar en una dosis de 40 miligramos durante 4 semanas u 8 semanas, durante, ejemplo, una vez al día. Y la ramitina, en el caso de la búlcera gástrica. Y en el caso de la búlcera adubenal, se va a dar 20 miligramos durante 4 semanas. Aunque, pues, hay pacientes que van a requerir otras 4 semanas. Bueno, entonces ahora pasemos ya a hablar del tratamiento contra el COG-TAPIRU. Como mencionaba, pues, se han valorado muchos fármacos, muchos antibióticos, pero se ha demostrado que ninguno es eficaz por sí solo contra el COG-TAPIRU. Es por ello que se utilizan combinaciones. En el tratamiento TAPIRU tenemos estas dos formulaciones. Y como vemos, hay dos antibióticos y un inhibidor de la onda de protones. Entonces, en el primero, observamos que está la amoxicilina, que se va a dar durante 14 días en una dosis de 1 gramo, cada 12 horas. El omeprazol se va a dar en una dosis de 20 miligramos cada día, durante 14 días. Y la claritromicina en una dosis de 500 miligramos cada 12 horas. En el caso de los pacientes que presenten, por ejemplo, una hipersensibilidad a la amoxicilina, o hay una resistencia a esta, se puede utilizar el omeprazol, que se daría en una dosis de 500 miligramos cada 12 horas, durante 14 días. Se recomienda que al terminar este tratamiento, o sea, al pasar los 14 días, se siga con el antisecretor, el inhibidor de la onda de protones, un omeprazol, durante otros 18 días. Para favorecer mejor la cicatrización de la bolsa. Tenemos la otra formulación, que está por metronidazol, o claritromicina, que se va a dar en las dosis de 500 miligramos cada 12 horas, durante 14 días. La antetraciclina, 500 miligramos cada 12 horas. Y la ralitidina, que se va a dar en una dosis de 150 miligramos, dos veces al día, o sea, es decir, cada 12 horas. Bueno, se ha descrito la aparición de efectos adversos en un 20 a 30% de los casos en los que se da este tratamiento. Y la causa más común, pues, del fracaso, es la resistencia, la aparición de cepas resistentes. Por ejemplo, la claritromicina. Entonces, esto va a dificultar la adherencia al tratamiento. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Acudir a unas terapias, a otros tratamientos de rescate. Este es el tratamiento cuadruple clásico de rescate, que está compuesto por el homicazol, el subsahabacicilato de espismuto, la antetraciclina y el metronidazol. Aunque, pues, en los últimos años también se han estudiado otros fármacos y se ha visto que la legotoxacina, junto a la mucicilina y a un inhibidor de la bomba de protones, también tiene eficacia. Y, bueno, en este caso, el homicazol se va a dar en una dosis de 40 miligramos cada día, el subsahabacicilato de espismuto se va a dar en una dosis de 224 miligramos, perdón, no, 524 miligramos, pero viene presentado en tabletas de 222 miligramos. Entonces, por eso se da dos veces. La antetraciclina se va a dar en una dosis de 500 miligramos cada 12 horas y el metronidazol, 250 miligramos cada 6 horas. Bueno, el objetivo principal del médico al tratar una úlcera péptica va a ser aliviar los síntomas y favorecer la cicatrización de la úlcera. Pero, ¿qué pasa si está el helicópter pylori? Pues que lo principal es erradicar dicho microorganismo, ya que si no se erradica, este va a seguir ahí, va a convertir la úlcera péptica en una enfermedad recurrente y con ello va a traer unas complicaciones que ya fueron mencionadas, tales como la perforación, la hemorragia o la obstrucción. Entonces, lo principal es eliminar el helicópter pylori si este está presente. Si no, pues el tratamiento es solo de antisecretorios. Bueno, ya hablando del tratamiento no farmatológico para úlcera péptica, tenemos una serie de medidas preventivas. ¿Cuáles son? Bueno, esto se basa básicamente en evitar todos los factores exógenos que se mencionaban anteriormente, tales como el tabaco, ya que este se ha demostrado que lo que hace es retrasar el cicatrizamiento de la úlcera o también puede provocar practicar deportes. ¿Por qué? Bueno, porque además de que practicar deporte sirve para el bienestar de la salud, para prevenir un montón de otras enfermedades, pues lo que va a hacer es que va a liberar el estrés de trabajo, de problemas y como se ha visto, el estrés es un factor que va a predisponer a la úlcera péptica. Lavar bien los alimentos y cocinarlos adecuadamente. Bebe agua potable y lavarse las manos con agua, con jabón, antes de comer. ¿Por qué? Porque esto va a evitar que nos contagiemos del helicóptero pílorico, ya que este es un microorganismo que se va a transmitir vía fecal oral y es muy fácil que llegue a los alimentos que no han sido bien cocinados, bien lavados. Y por último, otra medida para evitar una úlcera péptica es suspender el uso de antiinflamatorios, no esterideos, pues si se tiene un tratamiento en los que se esté usando. Porque como se ha visto, son una de las causas principales de la aparición de la úlcera péptica. Ahora vamos a hablar del caso clínico de la úlcera péptica.